En la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar falleció Reynel Cárdenas tras ser baleado en un ataque sicarial registrado el pasado jueves en el barrio 6 de enero del municipio de La Paz Cesar. Un joven que había sido herido con arma de fuego la noche del jueves 16 de noviembre en el municipio de La Paz falleció en el centro médico de Valledupar. Se trata de Reynel Cárdenas. Su deceso se registró en la clínica pediátrica, pese a que los galenos trataron de reanimarlo para mantenerlo con vida. Un aval en la pierna izquierda le afectó la arteria. De acuerdo al reporte de las autoridades, el sujeto se encontraba en el barrio 6 de enero de La Paz cuando sujetos armados a bordo de una motocicleta salieron de una zona enmontada disparando indiscriminadamente. El cuerpo de Reynel Cárdenas fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Cabe destacar que en este mismo suceso, Kevin Antonio Rodríguez Pérez falleció por un aval en el tórax cuando era trasladado al hospital local. Los móviles y autores de este hecho sangriento se encuentran siendo investigados por las autoridades. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920 donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.